¿Cómo estás, José? Sí, vamos a comenzar con una información que nos afecta lamentablemente a nosotros, porque quien vemos en pantalla, ese joven de 30 años, Javier Valdés Susarte, de 39 años, murió lamentablemente en una favela en Río de Janeiro. Son circunstancias que todavía se están investigando, pero lo que sabemos hasta ahora es que estaba de turista y alojado en un hostal, y tras tomar un tour por una favela, se habría apartado del grupo. Luego de eso, se dice que se acercó a algunas mujeres, que estuvo con ellas, vuelve al hostal donde se hospedaba, para posteriormente reunirse una vez más con esas mismas mujeres. Desde ahí se le pierde la pista hasta este día jueves, que lamentablemente se confirma su muerte. De momento se desconocen los detalles sobre qué pasó, pero la policía de Río de Janeiro dice estar a cargo de la investigación y haciendo las diligencias del caso, y lo cual maneja como principal hipótesis que Valdés habría sido apuñalado durante un asalto. Cancillería, por su parte, ya fue informada al respecto sobre este caso, y se contactó ya con la familia para prestar ayuda en la repatriación del cuerpo.